Esto hace que tengamos el gran debate de la portería, Meana, porque Keylor Navas, que viene de ganar tres Champions como titular en el Real Madrid de forma consecutiva, ¿qué pasa con él? ¿Se va a seguir? ¿Se va a vender? ¿Él quiere seguir? Él se quiere quedar, lo acabamos de decir. Ayer salía del vestuario camino del autobús. El Real Madrid abandonó el MetLife Stadium de madrugada y se iban directamente al autobús porque les llevaban al aeropuerto. Pasaron incluso el control de detector de metales allí en el estadio para no tener ningún protocolo de seguridad en el aeropuerto. Y cuando se iba camino del autobús, Edu Pidal, compañero de Onda Cero y yo, nos acercábamos a Keylor Navas al final de la zona mixta. Le conocemos perfectamente, nos conoce. Y le decíamos que si podíamos hablar con él un segundo. Y nos decía que sí. Se paraba, nos miraba cara a cara. ¿Y qué queréis saber? Y entonces le preguntamos que si podemos decir en la radio que tú te quieres quedar en el Real Madrid aunque venga Thibaut Courtois. Y Keylor Navas, mirándonos a la cara con una seguridad rotunda en su discurso, dijo, díganlo con fuerza, tengo las mismas ganas de irme que de morirme. Es decir, que Keylor Navas se quiere quedar en el Real Madrid con la rabia positiva del que se ve buen portero y quiere pelear por el sitio. Para el Madrid posiblemente lo mejor sería que Keylor Navas se fuera. Si él hubiera pedido salir, yo creo que el Madrid le hubiera puesto facilidades. Pero no le van a echar. Como se quiere quedar, está en su casa y tendrá que asumir que ha llegado un portero muy bueno y que tiene muchas opciones Courtois de jugar Yago de inicio en breve. No, hombre, en principio han traído a Courtois para que sea el portero titular. Luego hay que ganárselo, lógicamente. Y Keylor Navas en eso yo creo que siempre ha sido muy honesto. Es un tío que no es ni ha sido nunca nada polémico. Y creo que con toda la naturalidad del mundo y con toda la profesionalidad va a decir, oye, sí, me habéis traído un portero, me lo vais a poner por delante, pero yo voy a intentar ser mejor que él y voy a intentar ganarme un puesto en la titularidad. Está en su derecho. Creo que es algo muy ilícito. Veremos si eso lo va a permitir el Real Madrid o si le busca una salida y convence al jugador para que deje el Real Madrid. ¿Algo más en cuanto al...? Sí, el problema, Yago, es que Inglaterra cierra mañana el mercado. Claro. Italia lo cierra el día 18. El PSG ya tiene portero. Entonces no tiene muchos sitios a los que irse Thibaut Courtois. Perdón, Keylor Navas. Una opción era el Chelsea, era una opción, pero el Chelsea no quería un portero como Keylor. Quería un portero alto, quería un portero más joven y por eso han ido a Porquepa y le gustaban otros porteros similares en el mercado, como el caso de Llanoblac. Ahora se encuentra en esa tesitura. ¿Qué pasa con Keylor Navas? ¿A dónde va? Si el Madrid se queda con Keylor Navas y rompe su forma de actuar, que prefería no tener dos gallos debajo del larguero, es una situación delicada, positiva, porque son dos porterazos, pero que puede generar una pequeña lucha de egos con dos porteros que no tienen nivel para estar sentados en el banquillo.